Hey que tal a todos, bienvenidos a esto que es Ustedes ya saben que es The Joker El Son Para hoy viernes de video Les traigo la continuación del evento Cacica Gaitana 3 En el primer video de este evento Pues se vio un juego que se desarrolló En el desierto de la Tatacoa Y la verdad estuvo del Perdón, me salté Pero igual, si no lo han visto Se los dejo en la descripción del video Para que se pongan al tanto Y este video es de la continuación Que era en un escenario Completamente diferente Aquí estábamos en medio De el río Magdalena jugando En un islote ¡Presionen! ¡Vámonos! Por lo tanto Teníamos que pasar en unas embarcaciones O lanchas O chalupas Bueno, como sea que se llamen Pasábamos de un punto A iniciar la partida Apenas nos bajamos De las lanchas Eso era Peppa Pero para todos lados Que acá hay otra Acá hay otra Acá hay otra Vamos a hacer frente Aunque soy muy amigo De jugar tiro a tiro En este video van a ver Que utilizo mucho el Full Auto Principalmente pues Porque se permitía Dentro del juego Jugarlo a ráfagas Cortas Y pues También porque se me daba La gana de jugarlo así Había otra razón Y pues Era que la selva Era muy tupida Pero muy tupida Y ya la van a ver Ahorita en los videos Por lo cual Había que utilizar El Full Auto Después de desembarcar Y lograr avanzar En esta espesa selva La partida llegaba A un punto Donde terminaba Y cada equipo Se dirigía Hacia una base principal En esas bases Organización Comunicaba por radio En qué momento Teníamos que defender Y en qué momento Teníamos que atacar La defensa Que teníamos que hacer Era la protección De tres banderas Vámonos ahí pegaditos Si quieres A ver 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 ¡Suscríbete! 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 Si mal no recuerdo, eran aproximadamente unos cuatro equipos que estaban en juego Y al final todos estos equipos tenían que ir a robar o a recuperar la espada de la leyenda de Tizona Que era pues como el elemento representativo del evento ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? Al fuego Al fuego Al fuego Al fuego ¡Gracias! hagamos exactamente lo que están haciendo ellos vete con este grupo listo los dos a ese punto vamos donde están ellos dos listo abajo abajo vamos a detectar de donde nos dispara vamos a detectar de donde nos dispara vamos vamos ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Aquí están saliendo! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!